Estoy junto a una de las tantas compuertas que tiene la red de canales de la zona sur y oriente del municipio de Durango. Como podrás notar en las imágenes, no es precisamente la más limpia. El problema es que esto se ve por prácticamente todo el municipio. En Durango nos autopresumimos como un lugar muy limpio. Es más, hasta nos han dado premios como una de las ciudades más limpias del país. Sin embargo, entre todos esos ciudadanos que hacen lo suyo para lograr tal merecimiento, hay unos cuantos que provocan que tengamos imágenes como esta en los cuerpos de agua naturales y construidos por el hombre del municipio de Durango. ¿O a poco nunca has visto al conductor o a uno de los pasajeros del coche de adelante arrojar por la ventana una botella? Son precisamente ese tipo de desechos los que vienen a acabar aquí. ¿Cómo podemos evitar estas escenas? Muy sencillo, no tirando basura en la calle. Pero a veces, lo más fácil es lo que termina convirtiéndose en imposible. Por eso en lo que mejora la cultura del medio ambiente y en tanto no se logre una mayor efectividad en los mecanismos de limpieza de los gobiernos, hagamos algo para quitarle lo feo a nuestro alrededor. Sí, le podemos echar la culpa a las autoridades, pero también es responsabilidad de los habitantes de los distintos poblados hacer algo por su entorno. Y aquí bien podrían organizarse para quitar todo este cochinero. Soy Luis Lozano y estás en Posta Durango.